¡MÚSICA! En Colonia 1758, casi gaboto, está Don Cotto, la parrilla de los artistas. Además tenemos pastas, mariscos, minutas, delivery al 2408-8430. Don Cotto, Colonia y Gaboto. ¡Qué delicia! Y como siempre, te recomendamos toda la línea Cousa y te sugerimos conocer su página web, donde podrás encontrar todos sus productos, recetas y sugerencias. Y si siguen su página de Facebook, también van a poder participar en sorteos y premios exclusivos. Recuerden, Cousa oficial en Facebook, más de 80 años garantizando calidad. Esta primavera, usa lentes para sol que te gusten. Sí, 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 sí. Y con el aumento que necesites. Opti Cabrioso te da la oportunidad que elijas el tuyo y te descuenta hasta el 20%. Lentes para sol graduado, bifocales y multifocales, para que no te pierdas ningún detalle. Pasá por la Casa Verde de la calle San José entre Yaguarón y Yí y elegí tu lente para esta temporada o comunicaste por el WhatsApp al 098-118-896. En Opti Cabrioso, cambia la óptica de tu vida. Ahora, tengo una gran noticia para los chicos y chicas que vienen a estudiar a Montevideo y necesitan alquilar. Porque Porto Seguro, que siempre está innovando, creó la nueva garantía de alquiler universitario exclusiva para jóvenes de 18 a 26 años que tengan que mudarse de ciudad para estudiar. Con la garantía de alquiler universitario de Porto, los estudiantes que se vienen a Montevideo o que se mudan a otra ciudad a estudiar, pueden obtenerla en un solo día. Con la cédula y el certificado de estudiante, sin recibo de sueldos ni otros requisitos. Además, incluye asistencia en emergencias del hogar gratis. Una garantía accesible, fácil de tramitar y pensada para apoyarlos en su carrera. Más tranquilidad para ellos y sus familias. Infórmate con tu corredor asesor, con la inmobiliaria o por WhatsApp desde portoseguro.com.ui. Cristófano es sinónimo de Chevrolet. El Chevrolet que buscás está en Cristófano, representante Chevrolet. Tiene el mejor equipo técnico y una tecnología de última generación que te aseguran el mejor servicio integral de tu Chevrolet. Cristófano Automóviles, representante Chevrolet. Está en Avenida Millán 4389 a pasitos de intrusiones. Más de 25 años de experiencia técnica y solvencia empresarial. R. Cristófano, representante de Chevrolet 2304-1634. WhatsApp 094-349-203. Leo, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias y felicitaciones. Buen día, muchas gracias por la invitación y muy feliz de estar acá. Bueno, contame, ¿te cayó la ficha? ¿Quieren salir campeones, no? Sí, vamos por todo mañana. Lo hemos tomado con calma, creo yo. La verdad que era el objetivo de principio de año, el ascenso. Y también el título, ¿no? Creo que lo pudimos haber conseguido en alguna fecha anterior. Pero bueno, el grupo estaba bien, estaba fuerte. Creo que hicimos un gran año, muy regular. Y la verdad que estamos muy contentos. Y bueno, hoy preparando el partido de mañana. El partido que es definitivo. Que es definitivo, que enfrentamos un álbum que no se juega nada. ¿Se afloja algo o no? Sí, creo que sí. Sí, había mucha atención. Y es sin quererlo, ¿verdad? Sí, obviamente. El objetivo era subir. Y si sale campeón, mejor. Claro. Creo que no es lo mismo para nosotros ascender que ascender saliendo campeones. Sobre todo por el año que tuvimos. Solo dos partidos perdimos en 31. Y estuvieron siempre primereando, ¿no? Sí, siempre. Creo que lo primero se escapó Progreso, el primer torneo. Y el segundo lo alcanzamos en la última fecha. Y ahí tomamos la punta y se mantuvo hasta ahora. Pero nada, creo que tenemos un gran grupo. Caímos un poco desde los futbolísticos estas últimas fechas porque creo que la tensión era grande, la presión que existía también. Pero el grupo pudo salir adelante y conseguir los puntos necesarios para tener esa ventaja y decir que estamos ascendidos ya. ¿Cuántos futbolistas tiene el plantel tuyo? 29. ¿29? Sí. ¿Es poco? No, estamos bien. Hemos tenido entre 29 y 30. Hay una mezcla muy buena con tres líderes bien marcados. Maxi, Lombardi, Alejandro González y Usman Pereira. Y otra camada de chicos entre 24, 25, 29, 30. Que el año pasado tal vez en primera división no tuvieron muchos minutos y bueno, y acá los recuperamos. Fueron fundamentales. Y una mezcla de algunos chiquilines que yo tuve el año pasado en cuarta y otros que ya estaban en el club, que la verdad que hicieron un gran grupo, que eso es lo principal que todo entrenador quiere. ¿Cuánto tiempo hace que estás dirigiendo a Miramar Misiones? O sea, el año pasado tomé la sub-19, el chino me llamó y tomé la sub-19 creo que en eso de la quinta fecha. Pudimos conseguir un título en sub-19, que no es poca cosa, en el torneo de la A. Y este año había asumido dos categorías. Y bueno, después el chino me llamó a la semana, había un rumor de que me iba a ofrecer el plantel principal. ¿Con hablar del chino de quién? De la salvia. Y bueno, ahí me ofreció. Porque el chino de la salvia está gerenciando, ¿no? Claro, sí, ya hace unos años que está ahí en Miramar. Sí, sí. Y bueno, le agradecí la oportunidad y bueno, él vio algo que para mí fue importante y bueno, yo sentía que estaba preparado para asumir ese desafío. ¿Cuánto haces que sos técnico, Leo? Y ya hace unos 10 años que estoy trabajando. ¿10 años? Sí, trabajé con el Ronco, fue mi primera experiencia en Central, de ayudante de técnico. ¿Pero qué edad tenés vos? 46. ¿46? ¿A los 36 colgaste? Sí, tuve una lesión de rodilla y me tuve que operar ligamentos cruzados. ¿Jugaste en Miramar vos? Sí, jugué cuando volví al exterior. ¿Miramar Misiones o...? Sí, Miramar Misiones, 2010-2011, jugué ahí, cuando vine al exterior jugué ahí, en Cerro y Rampla y ahí me retiré. Mirá, nada menos que en Cerro y Rampla jugaste, ¿qué te parece? Sí, sí, la verdad que es una experiencia linda y solo como cabeza de grupo fue esta vez la primera y la verdad que no tengo nada que decir, simplemente agradecer a los jugadores porque la verdad que ellos hicieron un trabajo muy bueno. Bueno, ¿sabés qué viene bien tu presencia? Porque yo considero que para, mientras estamos viendo algunos de los partidos de Miramar Misiones, ¿sabés por qué, Leo? Porque da la sensación que hoy cambias de técnico, igual podés tener el mismo resultado. Y a mí me parece que no es así, lo hablábamos con el Grillo recién, y más allá que le puedas llegar con tu idea futbolística, yo creo que tienen que estar acostumbrados. Y no, ojo, yo soy partidario que si vos le transmitís al futbolista, el futbolista es inteligente y sabe lo que tiene que hacer en la cancha. Pero no se puede olvidar, ni para el otro, lo que Zaymes estuvo haciendo. Claro. Y si vos venís con una idea diferente, distinta, lógicamente va a costar. Entonces, pero no es la formación, no es todavía no encontró su equipo. No, capaz que lo encontraste, capaz que ese es el equipo. Lo que pasa es que no lograste plasmar tu idea con esos futbolistas. Ese es el tema. Yo creo que lo primero es que tener buenos jugadores. Si no tenés buenos jugadores, es complicado. Después creo que, como tú decís, alguien que tiene que apostar a un proceso. No es fácil conseguir resultados porque todos se preparan, todos intentan jugar, intentan ganar, y el fútbol es muy parejo hoy en día. Sobre todo en la segunda división profesional también. Es muy parejo, muy complicado. Por suerte las canchas han mejorado. Pero bueno, si repasamos el año de la segunda, solo cuatro entrenadores mantuvieron el cargo en todo el año, lo cual es muy poco. Tal vez algunos entrenadores jugaron tres, cuatro partidos y ya lo sacaron. Y como estaba hablando Grillo... Es un ejemplo de la necesidad de triunfo, ¿no? Claro, como estaba diciendo Grillo, o sea, vos necesitás un tiempo. Necesitás que los jugadores te conozcan, que te entiendan. Ensayos y errores, como se le dice. Por suerte mi caso fue de que encontramos el equipo, encontramos un grupo que trabajó siempre, que se brindó, que entendió una idea de juego, que la llevó adelante en los entrenamientos y en las prácticas, y a la hora de jugar también se encontró rápido. Y eso no es muy normal. A veces cuesta un poco encontrar el funcionamiento. Creo que acá es el mérito todo de los jugadores. Y tal vez el único bajón que tuvimos fue al final, pero tal vez solo una derrota tuvimos y nos alcanzó como para salir campeones. Perdón, ascender antes. Asender antes que nadie. Ahora, Leo, el hecho que tengas 29 en el plantel, ¿cuántos utilizaste? ¿O los utilizaste por distintas circunstancias a todos? Creo que solo un arquero, Bachino, y un central fueron los que no jugaron. ¿Mirá? Porque el resto jugó, también estuvo el tema de la Copa Uruguay. Nosotros le dimos minutos a esos chicos. ¿Y cómo te fue? Ahí perdimos con Wander por penales. Ah, mirá. Paramos 0 a 0 y penales perdimos. Hicimos un gran partido. ¿También dirigiste vos? Sí, sí, claro. Estuvimos a la altura, estuvo bueno. Fue una experiencia linda porque nosotros en el año también hemos hecho, mucho amistoso con equipos de primera y nos ha ido bien. O sea, no tomamos en cuenta mucho el resultado, pero sí el rendimiento y nos había ido bien. Entonces sentíamos que teníamos que colocar todo ese día y lo hicimos. Pero nada, nosotros de verdad que, como te digo, estamos muy contentos, conformes, pero bueno, mañana queremos ir por ese triunfo. ¿Cómo se conforma tu equipo técnico, digamos? Bien, mi ayudante es Martín González, que lo conozco de chico, de defensor, jugó conmigo, bueno, jugó con el grillo. Está el profe Fernando González, está el Pipa Rodríguez, como entrenador de arquero. Mirá el Pipa Rodríguez. Y bueno, también es un ayudante de mío. Y Mateo Horta, el hijo del Tucho Horta. ¿El Marito? Sí, está en la edición de video. Ese es el grupo de trabajo. La verdad que... Tener buena gente, ¿eh? Sí, la verdad que son unos genios. Nos llevamos bien, vivimos el trabajo. Y eso es importante, tener como una familia entre nosotros y con los jugadores. Y creo que eso ha hecho de que este Miramar esté donde esté hoy. Ahora, sin duda que jugar en la B es muy diferente. Digo porque yo soy de un equipo que alterna, por suerte ya nos salvamos. Digo, que alternó durante muchos años, ya sé como 10 o 12, yo qué sé, ya perdí la cuenta. Gracias a Dios. Por suerte. Por suerte, seguro. Pero una cosa era la B y otra cosa es la A. ¿Cuál es tu modalidad futbolística? ¿Cuál es la de Miramar Misiones en la B? Que evidentemente hay que adaptarse también a lo que te plantea el rival. Sin duda. Bueno, nosotros tenemos un 1-4-3-3 que es lo que hacemos con jugadores rápidos por banda. Bueno, tener a Maxi Lombardi en el plantel te da una calidad bárbara. Y lo podemos utilizar como interior o como enganche. Pero esas son las dos formas que hemos utilizado más. Y de verdad, bueno, han tenido años muy buenos Yepes, Cristian Cruz, ahora está Alexander Machado. Denis también ha hecho un gran trabajo. Y la verdad, Miramar es un equipo muy dinámico, que presiona muy alto porque nos gusta... Yo vi algunos partidos y me gustó. El ver un par de partidos no indica todo un proceso de un año, te soy sincero. Sí, sí. Pero cuando podía lo veía, sobre todo porque ibas primero. Claro. Y ver al primero y decir, bueno, a ver estos muchachos cómo están, porque van a subir. Después de la pausa, me permitís, y vemos a ver qué puede estar pasando. Ya sos de la A. Entonces, vamos a hablar un poco de la A también. Tienda de Mascota San Juan, 12 años de experiencia vendiendo las mejores marcas al mejor precio. Te esperamos en nuestros dos locales, Osorio y Plácido Yauri, y 20 de septiembre, Esquina Palmar. 12-28-9968. Nombrando rumbo a la cancha en nuestras redes o locales, tenés 10% off en tu compra. Atención, entra en Instagram. Y por esta semana nada más, poné, quiero participar del sorteo, que dijeron en rumbo, poné, quiero participar del sorteo de un año gratis de comida para mi mascota. Así como lo hice. Olvidé, olvidé lo que me dijeron los muchachos, el saludo para ellos, para todos, ¿eh? Ahí está. Y Maxi y los demás, y las disculpa del caso, pero el sorteo se va a hacer, se va a hacer. Lo diga Bahillo o no lo diga Bahillo. Si vas de parte de rumbo a la cancha y si cambiás el aceite y todos los filtros, en Centro de Lubricantes te hacemos el chequeo del tren delantero y la alineación gratis. Vení a Centro de Lubricantes, Espinillo, a una cuadra de Burgues, detrás de la patronal y disfrutá de las grandes ventajas que únicamente te ofrece Centro de Lubricantes. Mirá, entre las ventajas llegás a amplísima playa de estacionamiento, la tensión es magnífica, podés quedarte sin problema, hay sala de espera, pero en 30 minutos ya tenés tu vehículo ya pronto para salir nuevamente con el aceite cambiado y con, sobre todas las cosas, los filtros que corresponden a tu vehículo original. Centro de Lubricantes, Espinillo, detrás de la patronal de taxis, a una cuadra de Burgues, a dos de Boulevard Artigas. Y el Cántabro es la carnicería y fiambrería que está allí en Avenida del Libertador, esquina Lima. Lima, 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 así está. Cumple 20 años y por lo tal, al comprar vos cualquier mercadería que compres de las que venden allí en el Cántabro, perdón, cada 500 pesos un vale para estar sorteando a fin de semana, en este caso el 9, un parrillero, sí señor, allí lo ves, el que está a la derecha tuya en la parte superior, un parrillero, cumplimos 20 años en el Cántabro y lo festejamos regalando. El 16 será una cena para dos y el 23 previo a Nochebuena, 5.000 pesos en efectivo y el 30 también, 5.000 en efectivo. ¿Qué te parece? Participá con tu compra mayor a 500 pesos. Pausa y seguimos con Leo Medina, director técnico de Miramar Misiones, pensando en el futuro. Amigos, salud con Limol, porque este sabor que es el que a mí me encanta, más allá de los demás, que también tengo el placer de degustar y tomar, por supuesto que Limol es la fruta hecha refresco. Salud. Cuando menos se piensa carnaval, te imaginas a los ojos te mira carnaval de alegría y de dolor. La mejor solución para bajar la fiebre, para aliviar cualquier tipo de dolor y más en estos momentos, donde se recomienda paracetamol. Y qué mejor que paracetamol sabó, porque indudablemente en estos momentos de crisis, bueno, paracetamol sabó para estar llevándolo en la cartera de la dama, en el bolsillo del caballero, en la camioneta o tenerlo en tu casa, sí, porque no daña el estómago. Paracetamol sabó, porque en sabó sabemos de salud. Casa Calama, el número uno en medias. Te esperamos con los mejores precios en medias, bolsos y varios artículos. Hacemos envíos a todo el interior del país. Consultanos a través del 093 311 445 y 2288 18. Podés visitarnos en nuestro único local de Arenal Grande 2570. La mejor atención la encontrás en Casa Calama, el número uno en medias.